Vení pa' acá, vamos a verlo en el bandido Para seguir con este amor secreto Que no se entere ni mujer ni tu marido Que nosotros somos amantes Cuidado con las malas lenguas Que dicen que esto es un pecado Cuidado con los pecadores Que nos quieren reventar Che Ramona, que tu boca me enamora Che Ramona, que tu amor me enamora Che Ramona, que tu boca me enamora Che Ramona, que tu amor me enamora Me enamoraré loca, me enamoraré loca, aquí estás, me enamoraré tu descontrol, tu forma de pensar, tu forma de decirles a todos, que se vayan a la mierda. Ven y pa' acá vamos a verlo en el baldío, para seguir con este amor secreto, que no se entere mi mujer ni tu marido, que nosotros somos amantes, cuidado con las malas lenguas, que dicen que esto es un pecado, cuidado con los pecadores, que nos quieren reventar. Che Ramona, que tu boca me enamora, che Ramona, que tu amor me enamora, che Ramona, que tu amor me enamora. Che Ramona, que tu amor me enamora, me enamora tu boca, me enamora lo loca, aquí estás, me enamora tu descontrol, tu forma de pensar, tu forma de decirles a todos, que se vayan a la mierda. Che Ramona, que tu amor me enamora, 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 que tu ¡Vamos loca, vamos! ¡Vamos que ganamos! Y a todas las veces se le olvidan que el pecado ¡Vamos loca, vamos! ¡Vamos que ganamos! Y a toda la gente se le olvidan que el pecado ¡Vamos loca, vamos! ¡Vamos que ganamos! Y a toda la gente se le olvidan que el pecado Gracias por ver el video